Poder transmitirle a los más jóvenes un poco de experiencia de la que uno tiene, creo que es importante y es la forma también nuestra de devolverle al deporte y a la sociedad lo que tanto nos ha dado este deporte, así que bueno, nada, contento por eso. Estuviste en contacto con varios clubes, incluso de la misma provincia, ¿no?, de la ciudad. Estuvimos en contacto, sí, con la gente de Jujuy Vole, ahora aquí con Sociedad Española y bueno, tratar de que el Vole Jujuy se ponga en los primeros planos, ¿no?, y de que puedan jugar la liga el año que viene, también los he seguido mucho en estas últimas dos temporadas con Nico Sánchez a la cabeza del equipo y la verdad que bueno, vi que hicieron dos temporadas muy lindas, así que nada, estar acá y poder compartir con todo el Vole Jujuy estas cosas a mí me ayudan y me gustan mucho, ¿no? Vos que tenés la experiencia de haber jugado a Liga 1 y a nivel internacional en varios países, en la selección argentina, ¿es muy caro participar en esta liga, digo, por nuestro representante? Mirá, seguramente es más caro que jugar la A2, pero también creo que vale la pena, el movimiento que genera la liga argentina a nivel país es muy grande y creo que vale sinceramente la pena. Es muy presente por el momento, vacaciones y viendo que me depara el futuro si me quedo en Argentina, en obra o si me toca emigrar, la verdad que todavía no lo sé, así que por el momento disfrutando un poco de este tiempo sin volei, ¿no? Con mucha ilusión, ¿no? Creo que el técnico nuevo y la calidad de jugadores que tiene hacer la Argentina da para ilusionarse con el plato fuerte de este año que es la clasificación en los juegos, así que ojalá que la selección pueda clasificarse en China y estar clasificada para Tokio 2020, ¿no?